En la Casa de la Mujer en San Isidro del General se está brindando una capacitación sobre emprendedurismo, el cual es encabezado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En este participan 26 mujeres de diferentes partes del cantón y otros de la zona sur, quienes quieren surgir y aprender más. Que con una idea o que ya hayan iniciado con menos de tres años su emprendimiento, quieran potenciarlo, ¿verdad? La idea de la capacitación es que ellas puedan definir de manera más clara cuál es el segmento de población que atienden, cuál es esa problemática que tiene ese segmento de población y que puedan definir una propuesta de valor muy enfocada a resolver esa problemática o esa necesidad con la idea de que puedan tener mucho mayor éxito en la inserción en esos mercados, ¿verdad? Entonces también todo el tema de lo que es modelo de negocio para que puedan definir, bueno, cuáles son los canales más idóneos, cuál es la relación que deben tener con los clientes, cuál es la relación que deben tener, digamos, con proveedores o con otros aliados claves, cuáles van a ser los medios de monetización de su negocio, es decir, cómo van a ganar dinero, cuáles van a ser sus principales costos, con la idea de que tengan mucho más claridad en la implementación de su modelo de negocio, ¿verdad? El curso comprende tres módulos, donde las mujeres aprenden de manera teórica y también práctica. Entonces son sesiones, son tres módulos que vamos a estar teniendo de tres días, cada módulo estamos iniciando el día de hoy y vamos a estar terminando en el mes de abril. La idea es que sea capacitación teórica durante estos tres días, pero ese lapso, vamos a tener un lapso de un mes, donde ellas van a poner en práctica esos conocimientos, haciendo, por ejemplo, entrevistas a potenciales clientes sobre su producto, sobre su servicio, probando si lo que ellas creen es realmente así o no, ¿verdad? Si va a tener demanda o no ese producto, qué cambios deben hacerle, cómo deben ajustarlo y también cómo preparar, digamos, ese discurso de venta y demás para poder ingresar al mercado. Para participar hubo una convocatoria por parte de diferentes partes. Fue una convocatoria abierta, hubo un concurso nacional, tenemos tanto acá en la región como en otras regiones del país y a nivel nacional en San José también se tiene en la sede de San José, esa convocatoria también se invitó a que se hiciera por parte de aliados, como fue la Casa de la Mujer y tenemos emprendedoras tanto de acá como de, por ejemplo, Cotobrus y de Corredores y Buenos Aires, en esta que estamos teniendo acá en la región, porque como era una convocatoria regional también, pues por ahí tuvimos esa aplicación de estas emprendedoras y que hacen un esfuerzo, ¿verdad?, para desplazarse hacia acá. Esta actividad la podemos realizar con el apoyo de tanto lo que es el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Nacional de las Mujeres y con el apoyo también de Sempromipe, que ha estado impulsando este tipo de procesos en alianza con el MEIC. El curso comenzó esta semana y se espera concluya en abril. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!